Y cuando piensas que todo no tienes solucionado Llega esta vida y demuestra que estás muy equivocado Yo voy por el... Llega esta vida y demuestra que estás muy equivocado Llega esta vida y demuestra que estás muy equivocado Llega esta vida y demuestra que estás muy equivocado Yo voy por el... Llega esta vida y demuestra que estás muy equivocado Llega esta vida y demuestra que estás muy equivocado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!